Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de las armas del peñasco oscuro, video del cual ya me habían pedido. Los saludos se serán al final del video, así que quédate hasta el final. Pues bien, creo que todos conocemos o hemos visto alguna vez estas armas en la tienda, en la sección de gangas de Paimon. ¿Son buenas? ¿O por el contrario, es un desperdicio invertir en ellas? Mira, antes de opinar sobre estas armas, debemos ponernos en contexto. Esto para tener una visión del panorama más completa y tener una mentalidad más abierta para dar una opinión un poco más asertiva. Actualmente no existe ningún set de armas que dé daño crítico o probabilidad, al menos en rareza legendaria. Y sí, sé que hay armas que dan ese atributo como el báculo de Homa, pero solo está el báculo de Homa. O alas celestiales que da probabilidad. Y ese es un caso curioso, pues su set da recarga de energía, pero esta arma en concreto da probabilidad crítica. También están las del set de Jade, que estas parece que sí tienen un atributo en común, pues tanto la lanza de Xiao como la espada de Jade, misma que estuvo en el banner de Keqing, tenían probabilidad crítica como subatributo. Así que bien, pero el tema es que la lanza es la única que podemos conseguir en el banner permanente, pues la espada era promocional. Las del pase son otro tema, pues estas son de paga, además de que son 4 estrellas. ¿Qué nos queda? El set del peñasco oscuro. Ya, sí, es de 4 estrellas, lo sé, pero es que no existe otro set que dé daño crítico. Yo sé que está la sinfonía, que es un arma concreta. No veo claro que sea un set de armas. Solo está la sinfonía. Y como catalizador, de hecho creo que es mucho mejor que el del peñasco oscuro. Pero en otros casos como la lanza, la espada o incluso la Claymore, creo que este set puede cumplir bastante bien su rol. Y como tal, nos referimos a un rol de DPS. Estas armas están pensadas en usarse en personajes que hagan bastante daño. Si analizamos el arma, su habilidad pasiva es bastante buena, pero es algo situacional. Contra jefes no viene tan bien, pues esta arma aumenta el ataque desde un 12 hasta un 36% por cada enemigo matado. Esto siempre que lo realices en un lapso de 30 segundos, pues es la duración del efecto. Después de matar a 3 enemigos, tendrás 36% extra de ataque base por 30 segundos. Esto a refinamiento 1, pues a refinamiento 5 se convierte en un 72% de ataque base extra. Por poner un ejemplo burdo, supongamos que tu personaje a nivel 90 con el arma tiene 1000 puntos de ataque base. Es un ejemplo. 72% más a refinamiento 5 son 720 puntos más de ataque base, lo cual es bastante. Pero si no funciona contra jefes, ¿esto le hace un mal arma? No. Ten en cuenta que un arma no es simplemente una habilidad pasiva. También hay que tener en cuenta el subatributo y el ataque de la misma. Y aunque no te beneficies todo el tiempo de la habilidad pasiva, el daño crítico extra viene bastante bien. Ojo aquí, creo que para sacarle mayor provecho a esta arma, no debes equiparle probabilidad crítica en la corona de los artefactos. Por el contrario, ponle daño crítico, que al final, este artefacto te dará más daño crítico que la propia arma. Así que si le pones probabilidad, estás perdiendo potencial daño crítico adicional. Lo ideal y lo difícil es tratar de conseguir entre un 50 y un 60% de probabilidad crítica solo en subatributos de artefactos. Sí, sé que parece imposible, pues tendrías que tener más de un 10% en cada uno de los 5 artefactos. Pero en personajes como Xiao, esto se aliviana bastante, ya que él escala con probabilidad crítica. No obstante, no te confíes, pues aún así, mi Xiao está bajo de probabilidad. No me he dedicado a farmear artefactos con mejor probabilidad crítica, pero esto da como resultado que tenga fácilmente más de 200% de daño crítico. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Debemos gastar nuestros polvos en estas armas? Mira, el tema es que están en un ciclo rotativo con el set de armas real, mismo que no recomiendo para nada. Y como solo están estos dos sets, pues sí, claro. Al menos que estés interesado en comprar alguna constelación de algún personaje, que igual viene bien, yo también lo he hecho. Pero el tema es que a la larga, tarde o temprano, la mayoría tendremos a los personajes cuatro estrellas con seis constelaciones. Yo te sugeriría que compraras al menos una copia de cada arma de este set. Yo lo llevo haciendo hace algún tiempo, solo me falta la Claymore. Una vez tenga todas, podré plantearme conseguir más copias para refinarlas. Esto es algo que estoy planificando a mediano o largo plazo, pues más o menos me estoy comprando entre una y dos armas cada dos meses. Así que para tener el set completo a refinamiento 5, pues sí tardaré bastante. No obstante, no existen otras opciones de cuatro estrellas o free to play pensadas en potenciar el daño crítico y el ataque del personaje. Pero entonces, si no me beneficia todo el tiempo su pasiva, ¿en qué situaciones es más rentable? En el abismo. Aquí es bastante fácil estar rodeado de enemigos, y al menos con Xiao, siento que es aún más fácil conseguir este bono, pues de un salto crítico, puedo llegar a matar a tres enemigos al mismo tiempo. Dato curioso. El Peñasco Oscuro es el nombre de la refinería que se encuentra en Liyue, justo en la zona donde está Sima. Interesante, ¿no crees? En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que son malas armas? ¿O por el contrario, las consideras las mejores del juego? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Sin más que decir, yo soy discordia y me despido. Quiero darles las gracias a todos. Estamos entrando en una etapa de crecimiento. Quiero ver si podemos llegar a 5,000 o al menos 4,000 suscriptores antes de que acabe el mes. Quedan 20 días. Y esto será posible, solo con su apoyo. Le mando un cordial saludo a Fabián. Salvador Silva Río Bueno. L. Holguín. Espero estarlo pronunciando bien, si no, disculpa. Emanuel Santana. Patrick. Somebody gonna beat you. Creo que esta es la canción de Shrek. Elucidator. Macaco Montes. King76. John Jairo. Fernández Rendón. Edward Lazo. Freddy. Ruta 101. Javier Herrera y su novia Tati. Marcos Zuxo. O Zuxo, perdón. Ariello y su hijo Tomás, quien consiguió a Songly. Felicidades. Juan Wichard. Arata Joker 13. Y Tifkat Ucai. Recuerden que son la mejor comunidad. Y sigo trabajando en el canal de Discord. Varios me lo han preguntado. Muy posiblemente cuando se los presente, lo vean muy austero y pobre. El punto es tener una vía de comunicación entre creador de contenido y audiencia. Ahora sí, sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.